Saludos personas del futuro y bienvenidos a otro video de unboxing para la Kawaii Box. En este caso, la Kawaii Box de Enero del año 2017. Llegamos al 2017, al fin, al fin, al fin estoy en el mismo año. Para los que no entienden el chiste, básicamente, Correos de México se tarda de 3 a 4 meses en hacer que me lleguen mis cajas. Entonces voy bastante retrasada cuando se trata de la Kawaii Box. Sin embargo, esto sí lo tengo que admitir, las cosas siempre llegan, así que más vale tarde que nunca. Para la Kawaii Box de Enero tenemos los siguientes ítems. Primero es este hermoso peluche de gatito. Oh, es muy suave y me encanta la expresión en su cara, es como... Sí, estoy feliz. Es algo curioso, en casi todas las cajas siempre viene algún tipo de peluchito, que es más o menos de este tamaño. Y la verdad es que son de súper buena calidad, originales, entonces por eso yo considero que la Kawaii Box es una buena inversión. Y este pequeño tendrá un hogar seguro y feliz aquí. Amo los stickers, como ya recordarán. Y en este caso tenemos stickers en forma de corazón, que de hecho son un poquito 3D, no sé si se alcanza a ver, pero básicamente son pushy pushy, suavecitos. Y también incluye stickers shiny. Bueno, el punto es stickers de corazoncito que son felpuditos y stickers shiny que de hecho incluso aquí te pone ejemplos de dónde los puedes pegar, dónde los puedes usar, libretas o para regalos o para cartas, etc. Entonces a mí me encanta escribir cartas y esto será extremadamente útil. Esto es muy simpático. Básicamente es comida coreana hecha borrador. Y como pueden ver es muy realista y me da mucha risa que la parte de atrás solamente sea como de que ¡Woo! ¡Happy time! ¡Sí! ¡Felicidad! Y luego comida coreana. Realmente dudo usar estos como borradores, pero definitivamente los voy a regalar a alguien y va a ser como un regalo muy simpático. Toma, borradores en forma de comida coreana. De nada. De nada. Ok, ok, ok. Sí, ya sé que Moana salió el año pasado, pero aún algunas canciones están en mi cabeza. ¡Una paleta! Esta es una paleta oficial de Disney. Ya que estamos en esto, might as well just open it and eat it. Digo, a menos a que sea tan inútil que no pueda abrir una paleta. Me encanta que la vas abriendo y tiene colorcitos y es todo tan alegre y feliz. ¡Una paleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren qué bonita paleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren qué bonita está! ¡Oh my God! ¿Te puedo comer? Eres demasiado bonita como para comerte Huele rico Está muy rica Esto es tan delicioso Bueno, bueno, ya Paleta muy buena Would recommend Un espejo Es de Ghost Pop Y como pueden ver a mi me tocó el que tiene un quesito Y de hecho mi hermana Ya me pidió el espejo Básicamente vio la caja y fue de Yo quiero el espejo Entonces ella se quedará con el espejo Pero aprovecharé que tengo el espejo aquí Para mostrarles como grabo mis videos Como pueden ver ahí está mi celular Y soy tan profesional Que uso cajas Como tripide Así que misterio resuelto chicos Por eso es tan alta calidad Mis videos Esto es muy simpático Es un conejito Cuyo propósito es que lo pegues En la parte de atrás de tu celular Y sirve como una especie de Sostenedor, tripié Cosa extraña Déjense los demuestro con un ejemplo Vamos a abrirlo Así que como pueden apreciar aquí Es la cara del conejito Y en la parte de atrás Esto es un sticker Entonces lo que haces es que Retiras el sticker Y lo pegas en tu celular En la parte de atrás Entonces digamos que quieres poner tu celular Parado Lo que haces es que Con este anillito que tiene el conejito Lo levantas Y entonces cuando vas a poner tu celular Te queda parado así Un lindo listón Que también es pincita Entonces básicamente Si te quieres ver Uber kawaii Te lo pones así Y ahora mi nivel de kawaiosidad Se ha elevado por 100 mil Oh no Eso se ve muy chistoso Creo que no se ve kawaii Creo que más se ve chistoso Pero entiendan mi punto Un lindo lindo moñito Clip Au au Así Este es un pin de Harayuku Para los que no conozcan Harayuku es uno de los lugares Más icónicos Para la cultura Lolita y fashion Más o menos en Tokio Y este tipo de pins Y de recuerditos Se pueden conseguir Únicamente en esa calle Entonces a mi me tocó Un pin que tiene Un cupcake Y una paletita Y un lindo conejito Todo rodeado de colores Y estrellas Y magia Entonces se me hace Extremadamente tierno Y definitivamente Va a ir a mi colección de pins He aquí un futuro video Para ustedes Básicamente por lo que puedo leer De las instrucciones Esto Te ayuda a crear Gomitas O moldes En donde tú seleccionas El color Y el sabor Y la forma De tus gomitas Entonces Empiezas con polvitos Y luego Le das forma de pingüino O de osito Ahí vienen los moldes Y se ve Extremadamente simpático Te dice incluso Cómo combinar los colores Para conseguir diferentes tonos Y cosas por el estilo Entonces Estoy emocionada Por probar esto Y por último Pero no menos importante Tenemos Una Pluma Es un poqui Que tiene como Esta rayita de fresa Pero obviamente No es un poqui real Entonces Vamos a abrirlo Esto es demasiado tierno Ok Bueno Hagamos esto De lado Y Aquí lo tienen Es literalmente Un poqui Con un poco de fresa Y No sé si alcancen a ver Pero Tiene como que Pequeñas estrellitas Rosas Y Mi suposición Es que Es una Sí Es una Pluma Vamos a probar Cómo escribe Así que Como pueden ver Es una especie De pluma gel Súper delgadita Con una punta Hermosa Y Oh Dios mío Ya me enamoré Escribe hermoso Personalmente Creo que Este es Mi objeto Favorito De la caja Sí Definitivamente La pluma Pocky es mi objeto Favorito De la caja Pero Tengo que admitir Esto se ve entretenido Y sin lugar a dudas Hay un lugar especial En mi corazón Para la paleta Así que Ahí lo tienen chicos Eso ha sido La Kawaii Box De enero 2017 Compárteme en los comentarios Cuál de todos los objetos Fue tu objeto favorito Y En caso de que quieras Tú suscribirte A la Kawaii Box Te dejo una liga Aquí abajo En la descripción Eso es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Chao I believe I can fly I believe I can touch this good Bye